Bueno chicos, ya estamos en la casa de Felipe Araya, él es nuestro participante número uno y vamos subiendo las escaleras de su casa porque vamos directo a su pieza. Es nuestro participante número uno y quisiera saber primero por qué hiciste participar en este programa, qué te motivó, crees que tenéis chances de ganar, etcétera, cuéntanos. No sé, igual hay pocos concursos que se hacen acá en la cuarta región y pucha igual es primera vez que participo solo, una vez participé para otro que lo realizó un amigo, pero participé con una banda que tengo yo hace tiempo. Le hice solamente la guitarra y había quedado muy pelado abajo, se veía re feo, entonces empecé a buscar en internet, fotos, fotos y encontré esa tele, me pareció chistosa, se parece como a Chinchán, las teles que salían en ese programa y después encontré esa muerte y dibujé todo y después cuando me empecé a dar cuenta es como que dice que la música te hipnotiza hasta la muerte y salió como de un de repente la cuestión y quedó así. Oye, pero qué increíble porque yo, según lo que me estás diciendo, no lo tenías pensado para nada y de repente lo que gustó... Sí, pues y salió como de eso. ¿Significado full? Sí, porque yo no quiero estudiar música como para ser profesor de música. Ya. Sino prefiero tocar por mi parte, estudiar algo diferente, la música dejarla como un hobby para mí, por lo menos eso es lo que yo pienso, dejarla como un hobby. Pero ¿tienes estudios de música o lo que haces solamente es fluye de ti? No, no tengo ningún estudio de música, o sea, lo que te enseñan en el colegio. ¿Ya? Uy, pelo largo. Sí, era chascón. Hasta este año, esas fotos son más antiguas. Bien. Más allá de las fotos que estamos viendo que se ven bien animadas y todo. Cuéntame un poco, supe que viste el programa, el programa número cero, el programa de casting, donde tú también apareces ahí, ¿qué te pareció el programa, qué te pareció tu presentación en el casting? Sí, lo vi ayer en la tarde, me metí al Facebook y empecé a buscar los videos por YouTube a ver si lo hayan subido ahí. Eso fue raro verme. ¿Sí? Sí, fue raro, así. Como, no sé. Pero hay una cosita que yo sé por ahí que tú, por ejemplo, cantás como más estilo más romántico, pero tienes una banda de metal y una de reggae. Sí, o sea, lo que pasa no es como una música romántica, lo que hago, sino que es como un pop rock. ¿Ya? Pero al tocarlo con la guitarra acústica se escucha como más balada. Ah, claro. Sí. Eso de la banda, si tocamos metalcore, y es algo totalmente diferente, incluso un poco bizarro a lo que estoy haciendo ahora solo. Claro. Bueno, eso es lo que yo toco siempre, como una banda, que son maconas, pero... ¿Se parece a la banda de lo que tengo antes? Y de tener esos dos estilos a cantar lo que tú estás cantando ahora, ¿es por alguna razón en particular, te motiva más? Es que lo que pasa es que a mí no me gusta un estilo en particular, a mí me gusta la música. Independientemente que la música sea re-age, sea metal, sea balada, sea música romántica, no encuentro la diferencia, sino que para mí son todas iguales. O sea, en el sentido de gustos para mí. Claro. Sí, me gusta más la música, me voy en lo que es la letra, la melodía, cómo están creadas. Claro. Si son buenas, sí, por eso más me gusta. Las mezclas, todo ese tipo de cosas. Sí, porque me encanta, me gusta la música en general. Sé que tocaste en el casting, ¿es composición tuya? ¿Qué es la música y de dónde surge? Esa canción la hice más o menos hace como un mes y medio, algo así, un poco más. Se la hice mi polola, la canción. Un día estaba tocando guitarra y como que se le da una melodía y estábamos hablando por meses y yo le dije, oh, es que todavía escribí una canción. Me dijo, ya, pues ya no escribe la canción. Escribí la canción, la grabé como en el celular, se la mandé para que la escuchara y le gustó y ahí seguí haciéndola hasta que la terminé. Bueno, amigos, y estamos ya aquí en Coquimbo, al lado del Pabni Canor. Y estamos ya con Felipe. Felipe, ¿cómo estás ahí? Ya el otro día veníamos conversando desde la casa, todo. ¿Qué te parece estar acá? Sí, todo bien, un poco nervioso. Oigo, si iba la primera presentación, pero no, todo bien, calmado, con hartas ganas de tocar. Era nuestro primer participante y me contaba, y antes que la canción en un principio no tenía nombre, pero ahora me parece que sí, ¿no? Sí, bueno, la canción se llama Real, la creí yo hace más o menos como un mes, un mes y medio. Y, pucha, tú mismo dijiste, pues no tenía nombre, pero se me ocurrió mientras venía para acá. Me parece súper bien, pues entonces te deseamos muchísima suerte. Esperamos que te vaya súper bien nuestro participante número uno, así que nos vamos a escuchar a Felipe. ¡Suscríbete! 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 Para tanto andar, mira ya no hay señal, para no pensar que fui yo, que no supo amar que fui yo, y nadie más de así creeré. ¡Suscríbete! 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 Entrar y verás, que junto lo haremos real Real, no, 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 aquí junto lo haremos real